¡Fa rabbi alam! ¡Qulli insha'in qadir! ¡Mini ash'aniyya wana 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 abshin! ¡Shalomu alayhem! Bienvenidos a otro estudio de Dios Proyeche en Bogotá. Estamos estudiando la ley de Marroco, tradiciones Marroco, orando con Minyan, tradición Marroco. Recuerde, estamos estudiando las tradiciones y leyes de Marroco. Si no la tocamos en detalle es porque estamos de acuerdo con el Shulhan Arug, conforme a Joseph Caro. Diferentes tradiciones. Listo. La costumbre de Minyan consiste de 10 hombres sobre la edad de Bar Mitzvah, obvio. Porque un hombre debajo de la edad de Bar Mitzvah no puede contribuir a 10. En el escenario que solamente hay 9 hombres y un niño no constituye Minyan. Sin embargo, en circunstancias extremas, en circunstancias... En las circunstancias porque sabe que no va a haber más Minyan, no va a venir el décimo. Tal como que el hombre décimo definitivamente no va a llegar, no va a ser encontrado. Entonces, algunos permiten ese escenario, convertir Minyan con ese otro niño que tenga 9 años hacia arriba. ¿Cómo se cuentan las 10 personas? Hay 10 personas. ¿Cómo la cuentas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Joshua. Una kippah, dos kippah, tres kippah. Bueno, ok, eso es una manera. Hay otra... ¿Ah? Un talit, dos talits, ok. Este talit pertenece a alguien, este talit... ¿Ah? Tefilín. Pero recuerden, la tradición, creo que cualquier tradición es contar, ¿sí? Botea que ya dejó, me voy a leer, son. ¿Recuerdas? Para no decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí lo que decimos es... Oshia et Ameha Ubareha et Nalateha Urem Benazed Em At Olam. Estráis de Marocco, o sea, Salmo 28, 9. Ok. Salmo 28, 9. Y puede señalar a la persona, claro, no con un dedo, con la mano, si quiere. O sea, Oshia, ok. Oshia et Ameha Ubareha et Nalateha Urem Benazed Em At Olam. ¿Listo? Para que quede claro, se puede contar. Así, contando. Listo. Seleccionando el Hassan y el Shiliyak Zibur. Los que saben las leyes de Shul Han Ruk son muy estrictas en cómo debería ser la persona. Ok. Debería ser un Hassan para rezar y rezar y también uno para leer de la Torah. Ok. Y nadie debería de ejercer esto sin permiso. O sea, no permitimos que alguien me diga, yo soy de Hassan también. No, no, pero pedir permiso. Hassan es el que canta y el que reza, ok. El que canta y reza. Y él va al Corea, el que lee la lectura. Tiene que pedir permiso. Es que a veces uno llama, llamó, dice, lo que sea, Baruch Ben Abraham. Viene y pum, se pone a leer. Y dice, perdón, no estás en tu casa. Pide permiso que vas a leer. ¿No? Pues claro, puede leer. Solamente pide permiso. Es la forma que nos dirigimos. Esa es la forma correcta en el mundo morroco que trae orden. Bueno, listo. El Hassan debería tener temor del cielo, conocimiento de la alhaja. Y debería propiamente pronunciar las letras del Hebrew Alphabet, del Alevbeit. De acuerdo a la costumbre de la congregación. Ok. La costumbre de la congregación. En el tratado de Tanahí, página 16, de Ayuno, de Anit, 16b, dice que la voz debería sonar bien. Ser agradable. Ah, dice, sí, ser agradable. Ok. O sea, que sea digno, que nadie tenga rencor con esta persona. Sí, claro, puede ser que exista. Bueno, pero lo ideal es que sea alguien que se lleve bien con la gente, la gente lo quiera. Sí, respete su autoridad, etcétera. Todas esas cosas buenas. Ok. El acrónimo de Hassan es Het, viene de Jajan. Zain, viene de Saquen, viejo. Nun, viene de Nasui. Sí, que significa casado. Ok. Casado. Debería ser casado. Ah, entonces no puede ser, si no uno puede leer, si no es casado. No puede ser Hassan. No puede ser Corbanot, puede ser Pesukesimra, pero Shemay y la Midah lo dejamos ahí casado mejor. El leí de Shulchan Arul también. Rey de Rabobad Yosef también. Así es. El libro de Tadani dice que el que no es casado, ya automáticamente está rezando con sangre en las manos, dice. Casado y de buena reputación. Sí. Entonces, el que está soltero y reza, dice que está rezando con sangre en las manos y toda la comunidad es considerada que no está rezando. Así, así lo dice. No, usamos los dos términos, porque Shulchan Arul usa los dos términos. No es Ashken Arul sefardita, que se usa así. De pronto, hoy en día lo hacen así. La diferencia entre Shulchan Arul y Hassan. El Hassan, el Hassan, el Shilak Sibur siempre es el que dirige. Si le toca a Shilak Sibur cantar, canta. Porque en el Sidur Marocco, ahí dice, el Hassan está cantando y el Shilak Sibur dice. ¿Sabes qué? Están los dos. Entonces, el Hassan es el que canta y el Shilak Sibur es el que dirige. El Shilak Sibur también puede hacer algunos rezos, también puede ejercer como Hassan. ¿Pero por qué? Porque no está el Hassan. Porque Shulchan Arul se menciona Shilak Sibur. Y menciona Shilak Sibur en cuanto a que canta. Ahí dice, en el Shulchan Arul dice que Shilak Sibur es cuando dice, cuando Shilak Sibur canta o dice la Midah o dice Kadish, y ahí dice Shilak Sibur, ahí no dice Hassan. ¿Sí? Entonces, porque lo hacen mencionar que es el dirigente. La definición de Hassan no es el que reza, sino es el que canta. ¿Ok? Y Shilak Sibur puede hacer el rezo, pero no es el que canta. No es considerado el cantor. ¿Listo? Y pues dirige. Entonces está el Hassan y el cantor. Y el Shilak Sibur puede decir algunos rezos. ¿Sí? Pero no significa que sea el cantor. Bueno. Ahora, estamos hablando de si se puede seleccionar la persona que va a rezar el Hassan. La persona que transgree la Torah o que es conocido que es flexible en la observancia de la Torah. Es flexible, siempre buscando lo flexible y no ser estricto. Entonces, no debería ser seleccionado para la congregación como Hassan. ¿Ok? Hassan. El Arizal. No, no, perdón. Hasta ahí. Ashkenazim. Rezando con Ashkenazim. Si un sefardí se encuentra rezando con un miñán de Ashkenazim, debería rezar, ser muy cuidadoso en no rezar. He should be right. Muy cuidadoso en no, perdón, en no cambiar ninguna parte del rito de su nusak. De su nusak, de su rito. De su nusak. ¿Ok? De su tradición. De su tradición. Pero es, nusak significa rito. De tradición es en minaga. Listo. Entonces, no, en hebreo. Es otra palabra en hebreo. Entonces, sí. Entonces, tenemos nusak. Entonces, el sefardíte no puede. El Ashkenazim sí puede hacerse fardita. ¿Ok? Siempre puede subir de nivel. Listo. No, está bien. ¿Ok? El Arisa explica que hay doce canales que conectan nuestras oraciones al cielo. Correspondiente a las doce tribus de Israel. Y que suben. Entonces, dice aquí. Es indicado rezar en su propio rito. Sin embargo, el Arisa continúa diciendo que es permitido a un Ashkenazi judío, o cualquier judío, de rezar en la forma sefardita. Pues claro, porque hay kabanot, hay kabalá. Entonces, pues, elevar. No significa el Ashkenazim si no hay. Si no hay más en el sefardita. ¿Ok? Y por eso los sefarditas rezan más, para que pueda ascender más niveles. Sha'ar kabanot es hitu rabi shalom mesas. ¿Ok? Y debería, dice que no debería hacer divisiones sobre esto. Que sería muy malo, entonces. Listo. ¿A qué forma de rezar? División. O sea, como que, ah, usted no reza sefardita. Ah, usted no hace kabanot. Usted nunca llega a los doce niveles. Eso no. O sea, no se crea división porque alguien reza menos. ¿Sí? Ya. O sea, no se debe criticar. ¿Sí? Esperando por una persona importante. Si hay minyan de 10, el Hassan no debería esperar por una persona importante para terminar. To finish in order to begin tefilah. Para terminar o para comenzar la tefilah. No es propio, ah, no es propio que el honor de Hashem, el honor del hombre esté por encima de Hashem. ¿Ok? O sea, si ya llegó el tiempo, sorry, el tiempo es el tiempo. Claro, no se puede esperar un poquito, pero no, no vamos a esperar un montón a que llegue la persona importante para llegar a rezar. No, perdón, Hashem está primero. Listo. La costumbre es marroco y sefardita también, pero más marroco. Tiene la costumbre de decir, de decir, leshem yehud. Algunos tienen la costumbre en particular de decir de eso en Mecnes, Marajek y en el sur, antes de realizar cualquier misba o antes de cualquier servicio. De decir, esto correspondiente a leshem yehud. Leshem yehud para tefilim, leshem yehud para Siti, leshem yehud para Brikatamazon, leshem yehud para Sharahim en Harbit, leshem yehud para... Un montón de cosas. Mesuzah. Mesuzah. Sin embargo, no es la costumbre en todo Marruecos, ¿ok? En todo Marruecos. Y dice aquí el comentario, aunque no sea su tradición, y no es lo... aunque no sea su tradición, había el Rabino Roshal Mesas que recitaba por cada una misba, lo hacía. Y le decía a sus estudiantes que también lo hicieran, en vez en cuando. Incluso si fue en contra a la tradición marroco, que no era la tradición común. Rebí Yosef Mesas. Dice que solamente la tradición de Mecnes, dice leshem yehud, antes de una misba. Rebí Shalom estuvo de acuerdo y Rebí Yosef escribe Main Haim. Dice que generalmente nosotros no decimos leshem yehud en ningún momento, en ningún momento. Algunas personas no saben el significado de por qué no lo hicimos, por qué sí lo hicimos. ¿Sí? Y criticó esta práctica. Entonces dice que si solamente, si usted está muy distraído, pudiera hacerlo. Leshem yehud kedushab de tu. Para que uno pueda concentrarse en lo que va a hacer. Porque puede llegar a ponerse tefilín, puede llegar a ponerse tefilín, empezar a hacer el rezo, el arbit, así rápido a toda. El leshem te ayuda a decir, ok, estoy empezando. En ese caso, conforme la cabalá, ok. Entonces pudiera hacerlo. Bien, sigo acá. Bacashot, dice que vea la página de Shabbat 230, ahí hay unas Bacashot, shaharit. Diciendo patake liyahu. Patake liyahu es dicho, antes de los corrobantes de shaharit y de minha. En estas secciones, patake liyahu y leshem yehud kedushab, que dicen el nombre de Hashem. Algunos dicen yud ke bab ke, o sea, hay yud ke bab ke, algunos dicen yud ke bab ke, como normal. Otros dicen yud ke bab be he. Yud be he be bab be he. Ok, yud be he be bab be he. Y en Marahek, dice, dicen, yud, de, bab, de. Y en Casablanca, y en Mednes, y damat, yud, que, bab, que. Bueno, tradiciones. Entonces, dice, yud, que, bab, que. Yud es el yud, yud. No existe yud, ni existe yud. No existe la y, es i. I-A, i-E, i-U, i-U, siempre es con i. No es Yisrael, es Israel. I-Israel, sí, correcto. Listo, mi nombre no es Yohanan, es Yohanan. No es Yishahar, es I. Listo, bueno, claro. Claro. Ok, entonces, depende de la tradición. Usted dice el Hashem, ahí en esa parte. Diciendo Comiñán. La costumbre de Marroco es de recitar, recitar Simán entre Patakriyahu y Kobernasharit. Simán dice, recitar las procesiones de Aleph Betejilín 119, correspondiendo a la letra de cada, de cada letra. También, por ejemplo, en el Yom Rishon, en el domingo. Aleph Betejimel Yud Tav Sadi. Ok. Lunes, Kuf Resh Ayn Shintet Nun. Y después, Tejilín 4. Bekor, Bekorí Aní. He dicho el siguiente, Salmo 130. Shirla Maalot, Mi Maakim. Yon Shabbat, Yom Tov, Salmo 92. Misbor Shilayom Asshabbat. Es añadido. Pero solamente Yon Tov empieza con Tov Leodo, no con Misbor Shilayom Asshabbat. En todos los días que son siguientes, de Peyutin, de Aga, del Ja. Aquellos que, aquellos que entonamientos cambian durante el año, dice. Kadish Yehe Shemel Shelemah. Y finalmente los versículos empezando con. Amarari Ha'azina Ha'amunay Min Ha'agigi. Ha'ashkival El-Lekol Sabi Ma'aki El-Be'el-Och A'aki El-Ka'et Palal. Ha'amunay Bokr Tishma'koli. Listo. Con la excepción de Shabbat, la tefilá de Morocco empieza con el párrafo de Batit Palel Hanna. Ok. Aquellos en Spanish Morocco, Español Morocco. Sin embargo, omite este párrafo. Y en vez, empieza con el simán de, que es mencionado arriba. Después de recitar esta sección, algunos tienen la costumbre de decir Kadish Shelemah. Entonces, solamente los de Spanish Morocco, empiezan con los simánim que mencionamos antes, los que no son de Spanish Morocco, hace Batit Palel Hanna. Es una práctica muy buena de preceder, precede, Batit Palel Hanna con la siguiente, con el siguiente párrafo. Ahí está, Areni, antes de Batit Palel Hanna. Antes de Batit Palel Hanna, ¿qué hay? La buena práctica es, he aquí que yo pongo sobre mí el mandamiento positivo, como está escrito en la Torah, de amar. Ah, sí, está ahí. No, pero está de Batit Palel Hanna. Pero, ¿cómo se dice después? No, no. Ah, preceder, preceder después. Sí, entonces, Areni. Areni me cabela a misbata, a seshe a merato, va. Batita le reaja a makamoja. Bueno, amar a su problema a sí mismo, ¿no? Le reaja a kamoja. ¿Listo? Y toda la gente judía y de toda mi alma y mi cuerpo. Y aquí que yo me prendo en mi boca para rezar al frente de mi Creador, Rey de Reyes, Melay, 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 Mahakadosh Beruhu. ¿Listo? Eso es bueno decirlo. Listo, los Corbanot. Es costumbre decir, Kirov, ma'asenu, to'u. Mientras que otros oísen, Kihol, ma'asenu, to'u. En el Tana, Benay, Eliyahu. Algunos intercambian las palabras de Seder, Ha'amara'ajá, diciendo, Abaye, mesader, javá, en vez de la forma estándar de decir, Abaye, javá, mesader. En los párrafos, empezando con Rivi, Ismael, el Omer, la costumbre es decir, Be'en, shenei ketubin, y no be'ka'an. Como algunos Sederim instruyen decir. Después de Tanei, Ba'ka'para, de Ketore, la costumbre es de Tangier, es de añadir el versículo, La'amonai, na'a, ha'i, yeshuah, y no decir, Ashibe'inu, ha'amonai, eleha, como usualmente. Algunos dicen, Ashibe'inu, durante Aseret, Yemen, Teshuvah, en los días de arrepentimiento, días de Rosh Hashanah, y Yom Kippur. Listo, sigan ahí, Seder. Parashat Akedah. La Parashat Akedah, y las otras parejías, son dichos durante las Tefilot, que son leías, con una, con una entonación, de la Torah. O sea, la Parashat Akedah, la Akedah, debería ser una forma de, sí, como el Ba'koroa cantando bien bonito, etcétera, bueno, entonces, bueno, debería hacerse así. Claro, me imagino un BDV, pues si no sabe hacer eso, pues, debería practicarlo, sería bueno hacerlo. ¿Por qué con esas entonaciones? Te Amin. Porque así fue entregado en el monte Sinaí. En el monte Sinaí fue entregado así, con los imputaciones de elevación. Así debería ser cantado, dice acá. Bueno, porque trae muchos, muchos beneficios, mucho poder, de que Hashem recuerde el mérito y el momento de la que da, para nuestro beneficio, aquella persona que pronuncia y canta correctamente esta pronunciación de la Torah. Entonces, es muy importante para ellos y será muy beneficiado. Y conforme Benishai, dice que uno debería siempre entonar, siempre entonar con los Tadamim, bien siempre. Benishai siempre es el más estricto. Figo acá. Cuando llega a las palabras, estamos hablando de Parashah Aqedah, vaya, Akot Ejizak Beno, la Parashah Aqedah, en la Parashah Aqedah, uno debería pausar y tener en mente, justamente como Abraham Avinu, quien representa a Gesed, a Toh, a Yizak, quien representa la fuerza de Gebura. Para que Hashem y su voluntad espiritualmente y físicamente ate a nuestros enemigos y a aquellos acusadores en el cielo que conspiran en contra de nosotros. Cuando se dice esa palabra, vaya, Akot Ejizak Beno. El Shema de los Corbanon, la costumbre es decir el primer versículo de Kiryat Shema en los Corbanot, junto con Baruch Shen Kevot Mahuto Leulam Ba'el, para que uno pueda llegar a completar su obligación de decir el Shema en el tiempo propicio, propio. porque a veces, particularmente en Shabat, la congregación se demora más de normal para alcanzar el tiempo de corte de recitar el Kiryat Shema. ¿Ok? Que es tipo ocho y media, ocho y cuarenta, o bueno, ok. Yo costumbre siempre en Shabat hay que hacer el Shema completo y condicionarlo como enseña Mara. Ok. De que si el tiempo propicio... Y si uno sabe, este sería el caso, uno debería leer el Shema enteramente durante los Corbanot. Ok. Recitar el Shema, ¿sí? Que está más explicado en Shabat. Dice aquí Shabat cincuenta en esta sección de este libro. Entonces, debería decir el Shema y si usted sabe, en este caso, tiene tiempo, recitar el Shema completo. ¿Ok? Porque se le va a acabar el tiempo. Recuerde, si lo hace antes de tiempo, cumple una misda de oraita y si lo hace después de tiempo, es considerado como si estudió Torah. Listo. Seguimos. Diciendo los Corbanot. Cuatro. Una persona debería ser escogida decir los Corbanot en voz audible mientras que todo el mundo sigue junto con él silenciosamente. Silenciosamente. ¿Ok? Uno debería hacer el esfuerzo de recitar el Ketoret muy cuidadoso, palabra por palabra, ¿sí? Tal como si una persona está contando monedas de oro. Rabino, nunca he tenido una moneda de oro. Imagínense. Listo. Conforme a Soar 2, 18. Dice, si una persona supiera qué tan preciosos son las palabras de Ketoret, él debería tratar cada una como si fuera una corona de oro en su cabeza. Muchos son estrictos en contar las once especies del templo del incienso del Samamané 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 Haketoret. No, aquí es Samamané del Ketoret. En el Mekai en el Mekai Bindash, claro, ya ustedes saben que no se hace, pero que usted ama y lo contaría a usted, ¿sí? Que, primero que todo, si se faltaba una especie, faltaba una especie del Ketoret en el templo, merecía la muerte. Entonces, usted hay que contar, ¿sí? Entonces, usted ya sabe que contó las once, si lo hace, pues despacio, de no faltar ninguna, ¿ok? Y de mostrar el amor hacia los mandamientos y dice que es como contar diamantes. Ah, sorry, vea, sí, ponen, ¿listo? Entonces, y los cuenta, mirando la palma a usted, no así, no así, no contando para allá, ningún otro, hacia ningún otro lado. ¿Claro hasta ahora? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Listo? Dice que no debería ser cambiar la costumbre de cómo se cantaba. ¿Listo? Bueno, sigamos acá. En el tratado de Gemara de Sotá 49a, enseña que la palabra Omed en el Kaddish es dicho después de la Haggadata por lo cual la Mishnah es recitado el Kaddish de Rabbanán. ¿Listo? Está ahí, ¿no? Esa es otra otra sección ahí. Listo, sigamos acá. Siete. Leer desde una menorá. Es digno. Es digno. La persona que lee el Saemo 67, muéstrala ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Muéstrala en Isidur. Cuando, en una forma de menorá. Ahí está, mire, mire Isidur allá de Gilel, ahí está la menorá. Mire, 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 el de Yehoshua, ahí está la menorá. ¿Ok? El de que ustedes tienen de Ramerserá no está. ¿Ok? En los Maxorim, sí está. Entonces, aquí está puesto, allá está puesto, están dos, allá hay tres puestos en donde se reza. En los Maxorim, ¿sí está? En los Maxorim, sí, por eso dice los Maxorim, que sí. Allá están en los, en donde se reza, hay tres cuadros, ok, que lo pueden mirar en una forma. Ok, y algunos preceden antes de decirlo, ¿sí? ¿Qué significa? Ah, bueno, eso es todo, a la completa, listo, está ahí frente a mí. Muy bien, eso sabemos 16, 8. 67, sí. Antecito se dice. Ah, ok, no, ya sé, ya pasamos. El Ana de Juá también está, no, aquí dice que no, no es costumbre, pero lo puede hacer, está bien. Como dicen, estamos en 16, 8 y estamos 36, 10, que es lo que se debería estar diciendo en una forma de menorá, ok. ¿Por qué se lee en una forma de menorá? Ok, esto luego de las decoraciones y los accesorios de Abu Darján explica que las 49 palabras representadas por las 49 cosas hacen el diseño de la menorá. 22, gebiim, 11, kaftorim, esferas, 9, 9, perajim, flores, y 7, nerot, lampas. La cuarta palabra que abre el versículo de la parte de arriba, ¿sí? Son las dos lenguas en snuff dishes que usamos en los misiones de la parte de abajo. Dice que la persona que lee el Salmo así es como si estuviera prendiendo, prendiendo la menorá en el templo, prendiendo la menorá en el templo. Dice aquí, unos beneficios de leer el Salmo directamente a la menorá. Uno, como si prendiera la menorá en el templo. Dos, cuando dice ya, paná, vitán o selá, ¿sí? Que significa que está mirando hacia la Shekinah y está mirando hacia nosotros también Hashem. Dice aquí, Rambam, Rambam con N, que ningún mal de impurezas caerá sobre la persona que lee el Salmo 67 en una forma de una menorá. A los que les gustan ese gulot y todas esas cosas y les gusta hacer eso, y hágale. Listo, ahora vamos siguiendo. Kaddish, pongan atención, tradición morroco, antes de decir Kaddish, en Fes, en Fes, en la ciudad de Fes, antes de decir Kaddish, dice el versículo, Kiyat Al-Kesh-Yah, Mil-Hamá, Amonáe, Ba-Amalek, Midor-Dor, ¿sí? Con sus manos, lo que significa, lo que traduce es, con la mano de Hashem sobre el trono, era la guerra contra Amalek, de generación a generación. Shemot, 17, 16, ¿ok? Entonces, recuerde, lo que dicen de Fes, la costumbre en castilla es de Rivi Ishak Abu-Av, y Rivi Ishak Ledeon, de decir de que deberían decirlo por la tradición de Kabbalah, pero esta costumbre no es mantenida por los años recientes, y Rivi David Obadía suma que no es la costumbre en Sefroú. ¿Listo? Bueno, no es obligatorio decirlo, pero que Hashem ponese la mano sobre su trono y que hace guerra contra Amalek de guerra y guerra, ¿sí? Puede pensar por lo menos destruir a Amalek, Kaddish, y hacer Kaddish para que sea destruido. Sí. Listo, la costumbre de decir Kaddish puede hacerse mirando en cualquier dirección y no es necesario mirar hacia Israel, hacia el oriente, en Kaddish. ¿Ok? Algunos dicen que las leyes de Amidá aplican igual debería estar mirando hacia el oriente. Ok. Morrocco son estrictos de no pasar al frente de alguien que está diciendo Kaddish en igualmente como la Jalajal lo prohíbe de pasar al frente de alguien que está leyendo la Amidá. ¿Ok? Alguien está diciendo Kaddish no pase al frente de él. No lo haga porque la santidad del Kaddish es muy grande como se explicaba en el tratado de Shabbat 119. ¿Ok? Es muy grande. Entonces, por favor, no caminan al frente de una persona. ¿Ok? Hay un rabino que dice que quita vida. ¿Ok? Porque todo el poder que contiene ese Kaddish. Listo. Muy importante. La costumbre de algunos de decir Lealam Lealme Almayá. ¿Ok? Y no Lealam Ulalme Almayá. Muy bien lo leo. La costumbre de algunos decir Lealam Lealme Almayá es una costumbre. Y no decir Leala Ulalme Almayá. ¿Ok? Sí, sí, o sea, la costumbre de algunos de decir Lealme y otra costumbre de decir Ulalme y la costumbre aquí dice en Tetuán es decir Delealme. ¿Ok? Entonces, ¿Alguno? No, cualquiera está bien. Sí, tranquilo. Está bien. Solamente que usted va a seguir por lo que dice ahí. Por eso dice la costumbre. ¿Ok? Seguimos. La propia versión de decir es Mikol Vir Jata. ¿Sí? Mikol Vir Jata. ¿Lo están ahí? Búsquenlo. Mikol Vir Jata. En Obed en Sigur Aboteinu. Estamos en el Kadish. ¿Ya lo encontraste? En la última parte de los cinco que se hace en la... En cuanto al Kadish Tikabal la costumbre en medio de algunos es decir Tikabal Seloteón Uboteón ¿Listo? Y no decir y no la costumbre algunos dicen Tikabal Seloteón Uboteón y no decir Tikabal Selotana Ubautana In Seloteón Uboteón Dice aquí la mayoría de la gente dice la versión más reciente ¿No? Tikabal Selotana Ubautana El Kadish Rabanan la costumbre es decir No en reversa o simplemente lejón ¿Ok? La costumbre es de responder Amén Yehesh Merabah Hasta Damiram Be'alma Entonces recuerda la costumbre es decir Amén Yehesh Merabah Hasta Damiram Be'alma Y el jazén dice Memru Amén ¿Por qué dice aquí? Es respondido Amén Yehesh Merabah Y que Fuerza Be'kol Hoko Dice aquí Es Que todos los malos decretos del cielo se quiten sobre uno Shabbat 119 Que se le quita 70 años de 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 decretos Be'kol Ko'ho Be'kol Ko'ho con toda su caja con toda su ko'aj ¿Ok? Con toda su fuerza no gritando toda su fuerza de corazón lo dice como dice Be'kol Kafhet ¿Ok? Dice aquí con todas las 28 palabras por lo cual recitar Dambe Dambe Alma para completar 28 palabras Entonces para que se le quite todos los decretos tiene que completar los 28 ¿Ok? Los 28 palabras que hay entre Amén Yehesh Merabah hasta el final Amén Yehesh Merabah en voz alta ¿Ok? Después de Yibarak Yibarak Mientras que el Hassan está diciéndole en voz alta usted lo dice despacio No Yibarak está bien estoy hablando desde Yibarak en adelante usted lo puede hacer Si se lo viva tranquilo pero si lo hace de corazón los 28 se le quita todos los 70 años de decretos ahí cuando se le quita todos los 70 años no solamente se hace el Kadish sino conforme a tradición morocco es decir Amén Yehesh Merabah y seguir hasta vea alma listo claro sigamos inclinación cuando se hace inclinación el que dirige el que dirige el Kadish y termino con esta porque ya hay tiempo dice alguno tiene la costumbre de inclinarse durante Kadish aunque generalmente personas se abstienen de hacerlo aquellos que tienen la costumbre de hacerlo lo debería hacer en cinco diferentes lugares en la inclinación ok cuando es cuando dice Yigadal Yigadal en la primera palabra muéstrale Aaron en la primera palabra Yigadal sí sí Yigadal en Yigadal solamente hace la postración solamente que dirige solamente que dirige listo dos Yehesh Merabah Yehesh Merabah mebrale se inclina y después En Yidbarah otra vez y después Beriju otra vez y después Ose Shalom ahí no está el Amén 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 Inclinarse en el Amén Listo en cuanto a decir en cuanto a decir el Kaddish del huérfano como lo llaman así o el Mourner's Kaddish el que está en Abel duelo Kaddish la costumbre original de los Sefrardín es de de uno decir el Kaddish para todos los que están en Abel presente se ha vuelto la norma de práctica para todos los que están en duelo que digan Kaddish en unión o sea eso sí es Salahá eso solamente debería ser uno por todos pero entonces pueden pasar cuatro y hacerlos todos en unísimo al unísimo ok al mismo tiempo que suene bonito y lo pueden hacer ¿Listo? ¿Por qué nosotros decimos en medio de Kaddish Aleja Shalom por la sección de que Aleja Shalom aquellos ¿Sí? por aquellos que han pasado y han muerto así que ellos descansen en paz Alejem ellos que estén en paz ok entonces ahí en el Kaddish Aleja Shalom es importante que nosotros respondamos siempre Aleja Shalom porque al mismo tiempo incluimos a la gente muerta en vez de decir Amén y Yehesh Merabah durante el Kaddish es costumbre para toda la congregación de responder la siguiente frase con el Kaddish cuando Hassan dice la congregación responde Aleja Shalom ¿Bien? la paz sea sobre ellos ¿Claro? ¿Sí? cuando Hassan dice Ticabal la congregación responde la congregación ¿Bien? Ticabal te filatino ensáyelo Ticabal te filatino se unen las dos ahí Ticabal te filatino ticabal así porque uno empieza bien por la misma razón ticabal 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 te filatino y ashamay listo ticabal ticabate filatino que significa con la misericordia y tu voluntad nuestras oraciones puedan ser respondidas desde los Ashomay ¿Ok? son responsas cuando el Hassan dice la congregación dice vida y satisfacción satisfacción cuando Hassan dice la congregación responde para nosotros y para la entera la completa nación de Israel cuando Hassan dice la congregación responde Baruch Osea Shalom Beolam ¿Ok? bendito aquel que hace paz en el mundo Baruch Osea Osea ¿Qué hace? Osea ¿Ok? Generalmente y termino generalmente alguien que viene a la sinagoga y escucha la congregación de responder amén debería responder amén con ellos aunque él no se sepa aunque él no aunque no escuchó al Hassan decir las palabras que estaba respondiendo similarmente si él escuche si él escucha a ellos responder Kadish también debería responder incluso si no escuchó inicialmente lo que estaba siendo dicho significa que si usted está por ahí escucha el Kadish usted dice amén amén aunque no escuchó exactamente porque uno ya sabe que es como le sale el amén automáticamente está permitido aunque usted no escuchó a diferente a las Berajot cuando alguien hace una Berajá por allá y no sabe lo que dijo usted no debería responder amén en cuanto al Kadish no sabe que fue lo que está diciendo pero sabe que está haciendo el Kadish se permite responder amén claro esas diferencias ok y terminando el Kadish uno dice o se shalom al terminal el Kadish al terminal y toma tres pasos hacia atrás ya voy toma tres pasos hacia atrás y se inclina un poquitico si hacia la derecha y dice ya se shalom y un poquito hacia la izquierda dice vea colamoy israel diferente diferente que al final de la mitad donde uno se inclina a su izquierda y después a su derecha importante cuando la persona está haciendo los tres pasos hacia atrás cuando dice o se shalom y burma completa el terminal y Kadish toma tres pasos hacia atrás no se inclina y tres pasos hacia atrás si no se inclina y no como de pronto otras tradiciones hay que explicarle a ello porque dice como en la mitad hay la diferencia entre marroco y tierras marroco no se inclina nosotros damos tres pasos hacia atrás de pie tres pasos hacia atrás te voy a explicar normalmente como dice que se inclina ya los pasos hacia atrás nosotros lo hacemos es perdido ahora sí ese es de la mitad entonces o se shalom y murma y después hacia la derecha ya se shalom y después se le escribe a kolam israel y esto es diferente entonces importante esta parte dice que uno no debería inclinarse mucho o sea o se shalom y murma no o sea no es como en la mitad que sí se tiene que inclinar más solamente en el Kaddish dice así dice un poquitico hacia la derecha un poquito hacia la izquierda vea kolam israel diferente a la mitad donde uno se inclina hacia la izquierda y hacia la derecha y mucho más bien está claro esta parte con eso terminamos Kaddish y continuamos después con que se quede sin gran chau